La pregunta es cómo hacer un lookup en Talend. Vamos a usar un road generator que hemos usado antes, creando, generando datos de clientes. Esos clientes tienen una previsión del país que vamos a hacer aquí su referencia y aquí hacer el lookup, el innerJoin, para que nos salga con el nombre del país y primero lo mostramos en la consola para luego escribir esos datos a la base de datos. Esto es nuestro pequeño escenario y como siempre muy práctico. Vamos a crear aquí un nuevo proceso. En la carpeta ProcessDatabase hago clic derecho Create and Drop, lo llamo DB Scenario y ahora voy a empezar como decía usando aquí del FileWrite, ese proceso que hicimos antes, el road generator. Lo copio y lo pego aquí y para acordarnos un poco mejor qué datos eran realmente que producimos aquí, vamos a conectar un nuevo road, mostrarlo en modo tabla y generar menos datos. Vamos a tomar 20 líneas por el momento y vemos el resultado en la consola. Y aquí ahora en la columna country tenemos solo la previsión de un país y eso queremos mejorarlo. Así que voy a borrar aquí la conexión, muevo un poco el logro y aquí para que no lo tenga que hacer a mano, te vas a copiar del database scenario que yo te estoy proporcionando el ejemplo completo, te copias el Fixed Flow Input, lo pegas aquí y vamos a mirar cómo está configurado. Primero obviamente tiene un esquema que es el Country Code y el Country Name. Los dos son de tipo string y aquí tiene sus respectivos valores. Por ejemplo, el código DEU es la abrevisión para el nombre completo Germany, o sea, todos sus nombres en inglés. Y ahora para hacer el lookup usamos el team up, así que lo busco, conecto esas dos entradas, el número uno y el número dos, por favor en este orden para que este sea el main y este sea el lookup. Y ahora podemos cambiarle aquí el nombre, eso es un client y eso es un country. Y vamos a mostrar los datos en la consola, así que creamos aquí una nueva salida que llamamos client out. Y no quiero obtener el esquema del componente que ya está ahí, así que lo dejo vacío por el momento. Bien, ahora vamos a definir el mapeo, el respectivo lookup, así que le doy doble clic al componente team up, a su icono. Y aquí ya tenemos nuestra entrada de cliente, nuestra entrada de países y nuestra salida vacía. Y la salida vacía la vamos a llenar aquí seleccionando todas las columnas de nuestro cliente y arrastrándolo a la salida. Y también lo quiero completar con el country name, por favor soltarlo debajo de los demás, no aquí encima de algunos. Y así ya tenemos nuestra salida completa con sus respectivas conexiones. Ahora eso todavía no va a funcionar porque la abrivisión del país la quiero buscar aquí, para hacer un inner join y mostrarlo aquí, su nombre completo en la salida. Así que aquí tengo que agarrar country y buscarlo aquí en la columna country code. Y para que funcione bien, del join model, aquí lo cambio a inner join, hago clic en ok. Y así es completo nuestra entrada, completándose con la referencia y creando la salida donde no solo tenemos la abreviación del país, sino también el nombre completo. Así le puedo hacer clic en ok y propagar los cambios, o sea, pasar este esquema a mi componente de logro que ya tenía aquí. Sigue siendo modo tabla, así que lo podemos ejecutar antes de escribir los datos a la base de datos. Y vemos que ahora son cuatro rows de la referencia y los 20 rows de la referencia y se completan aquí con su respectivo nombre en inglés de país que corresponde a la abreviación que tenemos. Bien, y ahora el último paso que quiero hacer es poner estos datos en la base de datos. Así que aquí en metadata dbconnections, escojo mi conexión a la base de datos y lo dejo caer aquí en el proceso y lo convierto en dboutput. Y una vez estando está ahí, puedo pasarlo, los datos del logro al dboutput. Para no mostrar otra vez los datos en la consola, puedo simplemente deactivarlo y se pasan todavía los datos de toda manera a esa componente. Y necesito configurar por lo menos dos cosas aquí, cuál va a ser el nombre de la tabla, clients, y la acción en tabla, create, chop table if exists and create. ¿Por qué? Porque así varias veces puedo ejecutar el proceso sin importar que ya esté ahí o no la tabla. Y hablando de esto, voy a mostrarte aquí mi conexión en la terminal a la base de datos, que ya estoy conectado a mi base de datos test, como puedes ver. Y ahora ves que solo hay esas dos tablas. Así que en marcha el proceso para que también se crea la tabla. Luego volvemos a mostrar las tablas. Ahora vemos los clientes que están ahí, pero también podemos ver los mismos datos haciendo un select asterisco. Y aquí están ahora nuestros datos en la tabla usando este proceso con un lookup en Talent. Y así de fácil es hacer un lookup en Talent. ¡P Gracias.